Hola, ¿no? Hola, ¿vale? Ah, ¿a qué mi papá? Ah, ¿no? Ah, ¿con que las tres niñas del hogar? Ah, ¿no me estoy? ¿Quién es? Ah, ¿no? Ah, ¿no? Ah, ¿no? Ah, ¿no? Ah, ¿no? Ah, ¿no? Dime a casa. Ah, ¿no? Ah, ¿no? Ah, ¿no? Ah, ¿no? ¡Hasta! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.